Muy buenas tardes, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de esta universidad, la Universidad de California en San Diego y me da muchísimo gusto recibir aquí en la Universidad de California en San Diego, a nombre no solamente del Centro y de la Universidad, sino también de Tijuana Innovadora, a Margarita Zavala. Le voy a pasar también el micrófono a José Galicot, digamos un importante mexicano, importante tijuanense que ha hecho mucho por esta región y que le agradezco enormemente que me haya recibido como un socio. Estamos haciendo muchos eventos juntos, el Centro de Estudios México-Estados Unidos y Tijuana Innovadora y gracias Pepe por tu inagotable imaginación y cariño por esta región y por nuestro México. Déjenme platicar, tengo varios años de conocer a Margarita Zavala, Margarita Zavala va a hablar hoy sobre los temas, va a hablar en calidad, digamos, de una ciudadana mexicana bien enterada de los temas de esta región, de los temas de migración, de los temas de la relación México-Estados Unidos. Yo tuve hace algunos años oportunidad de acompañarle un viaje a Los Ángeles, es una anécdota que les quiero platicar, que habla mucho de Margarita. Y en esa ocasión se reunieron unas ocho o nueve líderes mexicanas, americanas, para platicar con Margarita Zavala y me acuerdo mucho que una de ellas que era la líder de las traileras de Los Ángeles, una mujer de Oaxaca, muy imponente, trailera, al fin y al cabo, nos empieza a platicar su historia de cuando ella tenía 15 años, cuando venía justamente a Estados Unidos, en la frontera, pues nos platica con mucho detalle un evento terrible, un abuso hacia ella, una violación. Y bueno, yo me rompo un poquito, lloro, y Margarita estaba con mucha sobriedad, claro, con lo que la caracteriza ella, con mucha sensibilidad hacia la gente. Y saliendo, le digo, oye, Margarita, ¿cómo le haces para este…? Me dice, mira, Rafa, la diferencia entre tú y yo es que yo he recorrido el país dos o tres veces, estoy cerca de la gente y tú, bueno, pues estás estudiando y efectivamente, yo soy un académico que tengo poca experiencia. Margarita Zavala es una mexicana muy empática, que ha luchado mucho, me consta, por el tema migrante, por el tema de los niños migrantes, y me da mucho gusto por eso recibirlo en esta Casa de Estudios. Bienvenida, Margarita, y le doy la palabra a don José Galicot. Primero quisiera que pensaran en este lugar que estamos, en este espacio, en este clima, en este ambiente. Estuve hace unas horas en San Francisco, estaba congelado, estaba heladísimo, y aquí estamos en un lugar sensacional. La presencia de Rafael en la frontera es muy significativa, porque ha traído luces y estrellas para discutir cosas en un alto nivel. Yo estoy impresionado, aparte de la admiración que le tengo de toda la vida, es el hecho de que se ha vuelto el diálogo interesante entre toda la gente de la frontera. Vivimos momentos especiales, nada más quiero decirles lo que significa para mí la frontera. Cuando yo llego a Tijuana, y qué bueno que no hay muchos amigos míos aquí que se acuerden, porque dirán, ¡uh! Cuando llegó a la frontera, mi papá me dijo, no vea la frontera, ve las oportunidades en los dos lados, no veas, toma lo mejor de los dos mundos. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que vivir en una frontera fraterna, amistosa, trabajadora, congruente, que se ve afectada por decisiones lejos de muchos lugares. Y la presencia de Margarita en esta ocasión viene a tener un viento fresco de oportunidad, de un diálogo en este lugar que todos amamos, en esta universidad, que ha tomado una dimensión importantísima en este tiempo, gracias a Rafael, porque se habla aquí, se habla claro y se habla bien, se habla con civilización, con civilidad, se habla inteligentemente y se lucha, porque México tiene un espacio aquí de luz, un faro de luz que ilumina toda nuestra región. Le voy a pedir a Margarita que nos haga el favor de tomar la palabra, todos la conocemos, lo hemos visto en mil oportunidades, en mil luchas, en mil batallas. Cuando iniciamos Tijuana Innovadora, tuvimos la necesidad de que gente entendiera un proceso complejo de defensa de la frontera de los jóvenes, del cuidado de la frontera, del cambio, de la emoción de una ciudad cuyo nombre era mal visto. Y entonces volteamos a alguna gente importante y amigos queridos que respondieron con cariño, con, la verdad, con generosidad. Y bueno, decía mi abuela que, oye, estoy acordando de toda mi familia, que el que no es agradecido no es bien nacido. Margarita, sentimos un gran placer con tenerla aquí y que nos platique y hablemos de la frontera. Muchísimas gracias. Quería ver si me podía pasar tantito acá, sin importar. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, además, por la espera. Quiero darle especialmente gracias, por supuesto, a don José Galicot, por su esfuerzo también en la unión de dos pueblos, de muchos pueblos, y desde luego por su amor a nuestro país. Muchas gracias a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos. Desde luego, muchas gracias a esta facultad. Quiero empezar casi con una disculpa. Yo estoy regida ahorita por una ley electoral, que desgraciadamente las leyes electorales en nuestro país, desde hace unos varios años para acá, se hacen conforme, se vuelven a hacer y se generan, terminando una elección. Entonces tenemos cada, una ley electoral cada vez que pasa una elección. Y entre las cosas que se han hecho es que yo no puedo hablar aquí de propuestas, de ninguna propuesta. Y lamento mucho, pero voy a ser muy cuidadosa, pero no puedo hablar de propuesta alguna. Ya sé que no venían a que yo los convenciera de nada, porque son sobre todo académicos interesados en lo que estamos haciendo como pueblos, y especialmente por la frontera, en el marco de Tijuana Innovadora. Y en ese sentido, pues les voy a agradecer mucho la paciencia a la hora de que estemos haciendo las preguntas. Y el propio Rafael, como les decimos, como les he comentado, pues vengo en calidad de ciudadana. Y quiero iniciar con la aceptación de que Estados Unidos y México tiene historias compartidas. Y es posible que para ustedes no haya, haya pasado un poco desapercibido. Pero el día de ayer, todos los candidatos, como el propio presidente, hablaban de una sola voz, con respecto a lo que nosotros consideramos un momento muy hostil hacia nuestro pueblo. Y yo hice, he hecho referencia a que nuestros pueblos llevan muchos años de relaciones. Muchos años. Desde 1822, se establecieron las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Y tenemos una historia compartida, incluso siglos antes. Una historia compartida que formalmente inicia en 1822. Y que en todos estos años, 193 años, ha tenido, por supuesto, momentos muy difíciles, sin duda alguna. Pero el balance acaba siendo a favor. Y los encuentros que hemos tenido siempre han sido, al final de cuentas, han sido fructíferos, sí. Fructíferos para la sociedad, por supuesto, para nuestros pueblos. Y también lo digo porque culturalmente hemos intercambiado muchas cosas. Y lo hemos intercambiado entre todos. Y voy a hacer una referencia, aunque sea muy pequeña, a cómo fui conociendo yo, por ejemplo, Massachusetts. Lo conocí, la verdad, a través de Luis M. Alcott, que hablaba de Boston, y que hablaba de la historia de su padre. Y así fue como, así es como vamos conociendo también unos pueblos a otros, a través de la literatura. Y yo sé que leer a Carlos Fuentes, también habría que leer a Scott Fitzgerald. Y mucho podríamos encontrar entre Vicente Leñero y Truman Capote. Y claro que podemos intercambiar un poeta como T.S. Eliot y Octavio Paz. Y es mucho lo que hemos intercambiado en términos de literatura. Hace unos meses, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estaba Paul Auster, hablándonos de Nueva York. La segunda mitad del siglo XX, poetas y escritores mexicanos tuvieron mucho que ver, no sé si sabían inglés o no, pero sin duda alguna se inspiraron también de escritores y de poetas que viven en este gran país. Así es que hemos compartido muchas cosas. Desde luego, el español que se habló en algún momento en estos dos lados, cuando no había la frontera. y que todo eso, tanto la historia compartida en términos diplomáticos, como lo que hemos compartido en la cultura, en la comida, pues, rebasa cualquier discurso de odio. rebasa cualquier momento de desprecio de unos a otros. Y nos recuerda a todos juntos lo mucho que compartimos. Y en estas elecciones que están en nuestro país, sí hemos unido la voz, como se debe unir, para defender una dignidad nacional. y que estoy convencida de lo que todos opinamos en México, la mejor vía para intercambiar retos, para resolver situaciones regionales, es la vía del respeto. y México siempre ha sido un buen amigo, un buen vecino, ha sido confiable. Aquí están presentes incluso autoridades que han sido alcaldes en Tijuana, gobernadores en Baja California. Y saben muy bien de lo que estoy hablando. Y sabemos que lo mejor es la amistad entre los dos pueblos. Y Tijuana Innovadora se sitúa en ese en ese en ese marco de lo mucho que podemos compartir. Ahora, claro que hay una complejidad, hay una complejidad en nuestra frontera. Son 3.000 kilómetros de frontera, más de 3.000 kilómetros de frontera. Son más, son 58 cruces. Y en un solo año, en un solo día, pasan 1.500 millones de dólares, pasa un millón de personas, pasan más de 417.000 autos, transportes de carga, que van llevando, por supuesto, cosechas, bienes y sueños. Sueños de los dos pueblos. no por nada somos el tercer socio comercial de Estados Unidos. El primero, el primer socio comercial de nosotros sí es Estados Unidos. Lo es. Pero esta, esta frontera que intercambia tantas cosas, hace que Estados Unidos nos exporte a nosotros más, mucho más, que al país más poblado del mundo. Y que seamos uno de los tres principales socios, de los tres principales socios comerciales de por lo menos 30 estados que pertenecen a Estados Unidos. eso nos obliga obviamente a un trato respetuoso y por eso cada vez que el torbillino de una coyuntura se va presentando, tenemos que apostarle siempre a las buenas relaciones, a recordarnos que ganamos más si llevamos nuestros retos compartidos. Yo estoy convencida que entre los, obviamente, entre lo que estamos revisando como países es el Tratado de Libre Comercio, que ha sido también uno de los instrumentos comerciales que más nos ha unido y que sin duda alguna nos beneficiamos en los dos lados, en los tres, obviamente, contando con Canadá y que independientemente del Tratado de Libre Comercio que generó además un intercambio mayor en términos de cultura y de amistad y que estoy convencida de que se va a firmar y de que sí se va a firmar porque a todos nos conviene. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones bilaterales y la relación bilateral no solo es entre una autoridad y otra, es entre los pueblos y por supuesto entre también muchas autoridades. Yo sé que hay congresistas porque además yo conocía dos presidentes de Estados Unidos de distinto partido y diría además que de distinta manera de ser y sé que hay amigos de México en todos lados y que en todos lados de la Unión Americana de Estados Unidos hay autoridades y lo digo congresistas, gobernadores, alcaldes que quieren fortalecer esta relación incluyendo obviamente a los gobernadores y alcaldes de la frontera sur de Estados Unidos con los que nosotros colindamos. Que nada más esos diez estados tendrían una región como de la cuarta quinta economía del mundo, del intercambio comercial que tenemos y parte de fortalecer estas relaciones serán y son estos ejercicios de intercambio entre unos y otros. Que ojalá los hubiera más, que ojalá hubiera más intercambios entre estudiantes, todavía más, que ojalá hubiera más intercambios entre cintas para que pudiéramos resolver cualquier vicisitación, porque tenemos muchas cosas muchas cosas que compartir. Tenemos obviamente un medio ambiente que hay que compartir. Hace un año es posible por lo menos el año pasado por no voy a discutir las razones pero por un problema del agua del agua residual se contaminó unas playas. Es que tenemos un medio ambiente que cuidar entre todos. Tenemos el agua que cuidar. Nuestros mares por supuesto. Tenemos todo lo que son las fuentes de energía que hay que cuidar entre los dos países. tenemos temas comunes así como el agua como la energía también tenemos temas comunes de corrupción de seguridad de migración y tenemos mucho que hacer hacia afuera. Además de compartir el comercio habrá que compartir también la la educación porque la región completa tiene que crecer. Así es que yo estoy aquí desde luego con la certeza de que ahorita todos los mexicanos queremos acompañar a todos los mexicanos que viven aquí o a todos aquellos que tienen un origen en México y que son además la bisagra de la puerta o el puente por el que nuestros pueblos se unen cada vez más. Si nosotros lográramos no sólo en nuestros gobiernos sino con nuestras universidades con nuestras escuelas con nuestras organizaciones fortalecer la relación entre México y Estados Unidos veremos que no importan nuestros problemas que hayamos tenido durante nuestra historia sino que importará mucho más permanecer juntos y que somos tenemos mucho mayor responsabilidad todos más de la que imaginamos para fortalecer esta relación entre México y Estados Unidos que sea de respeto de dignidad y por supuesto de amistad. estoy a sus órdenes para las preguntas gracias si les parece bien vamos a proceder a la acción de preguntas insisto que no se pueden contestar preguntas sobre el proceso electoral entonces yo les pediría a los participantes que vamos a entrar a un diálogo como lo ofrecimos pero digamos a ceñirnos justamente a los temas que aquí se han hablado ya hablé con los medios de comunicación y ya les expliqué que no podemos contestar a sus preguntas pero entonces por favor y si les parece bien vamos a les voy a pedir que se identifiquen quienes son que sean breves y vamos a tomar tres bloques de preguntas y otros tres bloques de preguntas y sí Enrique Morones espérame te paso un micrófono para que te escuchen todos gracias Margarita mucho gusto verla de nuevo Enrique Morones Ángeles de la Frontera cuando usted era la primera dama tuvo el error de invitarla al Parque de la Amistad del lago mexicano después de que invito usted a los finos después de recibir el premio nacional y cuando vino usted al Parque de la Amistad con el gobernador Zuna Millán. Gracias a usted se arregló el parque muy bonito del lado de Tijuana, que es muy importante ese parque de la misión. Pues tristemente hoy, del lado americano, ya no dejan que se abra la puerta para que niños abrazen a sus papás. Hay una persona que quiere construir un muro de la muerte en lugar de tener puentes de comunicación. Entonces usted, como ex primera dama, en un parque que estuvo formado por la primera dama de Estados Unidos, Patricia Nexen en 1971, ¿qué mensaje le da usted como ciudadana y ex primera dama a esas familias que no se pueden abrazar? El teletono acaba de pasar, niños en sillas de ruedas, no podían abrazar a sus papás. Porque una persona que está en la Casa Blanca está promoviendo el odio, con mentiras, atacando a nosotros, a los mexicanos, no se vale. Entonces usted como mujer que ha sufrido estos ataques a esa persona, y usted como mexicana que ha sufrido estos ataques a esta persona, y que ha estado en el parque de la misión. ¿Qué mensaje le da a usted de la importancia de abrir puertas para que personas se puedan abrazar con amor y no sufrir las consecuencias de abusos de una persona que no está calificado por estar donde está ahorita? Se llama el dama. ¿Otra pregunta? Gracias. Tatiana Martínez, bueno, periodista, pero también residente de esta frontera. Mi pregunta es, en el tiempo que tuvo oportunidad de viajar a lo largo de estos 10 estados que bien conoce, ¿qué impresión tiene de la frontera y qué piensa que debemos de hacer para mejorar la relación transfronteriza y que de alguna manera sirva como ejemplo a nuestra relación transnacional? Gracias. Gracias, Tatiana. Si quieres un joven, Arturo, para… Hola, soy Luis Fernando, soy estudiante aquí, soy de Tijuana, voy a la escuela aquí. Luis Escarcega, mucho gusto. En un país donde las diferencias ideológicas han sido destruidas por el partidismo y el populismo, especialmente viniendo de la izquierda, ¿cuál es el estado del movimiento conservador en México y cuál considera usted el su rol en el mismo? Ven de tres en tres y luego le damos al joven de acá adelante. Bueno, Luis, yo creo que justamente esa no la puedo ahorita contestar, prefiero cuidar en ese sentido. Lo que sí te digo es que en más de una ocasión nuestro país ha demostrado que en momentos difíciles estamos todos juntos o en momentos en que hay que salir todos una sola voz, me consta. Me consta cuando… bueno, a ustedes les consta cuando vieron el 19 de septiembre del año pasado que salimos todos juntos, como habíamos salido en 1985, un 19 de septiembre. También, por ejemplo, otro en el caso de la influenza, los gobiernos de todos los niveles salieron a hablar de fortalezas del Estado, es decir, que una de las partes que más me honran en el caso de nuestro México es que podemos actuar todos juntos para estos momentos. De la otra, sí, me la voy a reservar para otro momento, yo prefiero así. Ahora, Tatiana, bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Hay una parte en la que todo… Hay una parte de frontera que desgraciadamente le estamos… Primero, dejando que la relación de la frontera solo sea vía autoridades. Y apenas empiezan a crearse aquí, a mi modo de ver, de este lado de la frontera, cámaras, por ejemplo, de comercio que tengan relación directa con México, apenas empieza a crecer. No sé si es porque la migración primero fue solamente rural y después ya fue mayor de comercio a través del Tratado Libre de Comercio. Pero uno de los problemas que le he visto es que la relación se ha establecido exclusivamente vía las autoridades y tenemos que hacer mucho más como sociedades y, digamos, de manera planeada y organizada. Hay unas cosas que salen de manera espontánea, también se puede prestar a ello y sale bien, pero ojalá hubiera un propósito de unificación, de fortalecimiento de la relación bilateral, no sólo en términos de autoridad y además estuviera bien planeada. Como el comercio de todos modos se da y, perdón, se va a dar con o sin tratado, porque ese comercio ya está. Yo estoy convencida que tiene que haber Tratado Libre de Comercio y que, además, estoy convencida que lo habrá. Pero como el comercio de todos modos se da, como hay una relación que de cualquier modo se da, a veces hemos dejado ahí los esfuerzos de la relación bilateral y no hemos tratado de construirla un poquito más de fondo. Entonces, yo… las organizaciones de un lado y de otro deberíamos estar mucho más conectadas, sí. Las empresas mucho más conectadas, también. Hay como un espacio muy fuerte en las cámaras de comercio, rara vez hay una relación directa con el otro lado de la frontera. Es decir, hay mucho más responsabilidad en términos de la ciudadanía, de las escuelas, de las organizaciones. No más responsabilidad, pero hay mucho más que hacer y que dejarla a sólo la relación bilateral. El Tratado de Libre de Comercio hacía que las cosas se dieran. Pero pues esto significa que tenemos mucho que hacer entre las dos sociedades y creo que generaría no sólo mayor amistad, sino mucho mayor seguridad. Y Enrique… bueno, yo a Enrique lo conocí, dice que lo invité a Pinos, pero no, en realidad fue a Pinos porque le dieron un Premio Nacional de Derechos Humanos, lo cual cambia la cosa. Yo ahí lo conocí precisamente por su organización, Ángeles de la Frontera. Así es, ¿no? Y parte de lo que hacen ellos es precisamente hacer esa vinculación. Quizá la vinculación la tenemos que hacer no sólo entre las familias desunidas, o sea, las familias que la frontera ha separado, sino en general entre las familias. Y yo le diría a Enrique, primero, este tipo de iniciativas las tendremos que apoyar mucho más y que dependieran menos de los gobiernos. Y finalmente yo, cuando vine incluso aquí a Los Ángeles también, que se me invitó a hablar del tema de niños migrantes no acompañados, que es la razón por la cual conocí y conocí todos, muchos de los módulos de atención a niños migrantes. Luché por el principio de reunificación familiar y yo lo que pido es que veamos en los temas migratorios algo mucho más que personas que buscan trabajo. Hay niños y niñas que cruzan para ver a su papá o su mamá y que la separación familiar genera mucho más desorden o más violencia o ánimos exacerbados. Y por eso yo estuve trabajando para que se reconociera en la ley de migración el principio de reunificación familiar, para que las autoridades migratorias, y ojalá lo fueran no sólo de estos dos países, sino de todo el mundo, interpretaran cualquier medida en favor de la reunificación familiar. Y quizás, y estoy segura, que muchos de los problemas que tenemos entre los países estarían mejor resueltos. Y por supuesto que yo no vengo a hablar aquí mal de nadie, miren de las autoridades de aquí, pero por supuesto que es un principio que tenemos que establecer en cualquier ley migratoria. Si luego les interesa también comentaré algo de la ley de migración. Ahora sí. Ahora sí, joven de la primera fila. Híjole, qué bueno que no soy más grande. Mi pregunta es muy sencilla. Soy ciudadano con doble nacionalidad. Divido mi tiempo entre los Estados Unidos y México. Y me interesa lo mejor para ambos países. Procuro ayudar y tomar decisiones que ayudan a ambos. Y por lo mismo, mi pregunta es, somos muchos los mexicanos que estamos aquí y que hoy, gracias a las redes, podemos estar más informados. ¿Cuál es el papel que usted ve de los mexicanos participando en la vida nacional desde aquí? ¿Qué más podemos hacer? Y a mí me gustaría que nos vieran como aliados los que están allá, los que estamos acá. Y que nosotros veamos también a los que están allá como aliados, porque podemos hacer muchas cosas juntos, me parece. Bueno, si me permiten, contesto particularmente esta. Con este programa de niños migrantes no acompañados, yo tuve una experiencia muy clara con San Mateo Solco, Puebla, en donde la mayor parte de los que emigraban de San Mateo Solco, está muy cerca del volcán, iban a Filadelfia. Y lo que hicimos fue trabajar ahí en San Mateo Solco, en las comunidades de origen, que era una comunidad de origen, en donde yo me refería a los niños, donde muchos niños menores de 18 años, bueno, como son niños, pues son menores de 18, salían y cruzaban hasta Filadelfia. Y yo soy de las que digo que lo mejor es que se viaje y se vaya a donde quiera, pero los niños tienen un riesgo mayor. Y la mejor manera de decirle a un niño que se quede o a una abuela que no lo mande es resolviendo una situación en la comunidad de origen. Y creo que de los grandes problemas migratorios que tenemos en esta región es porque no miramos a las comunidades de origen y solo miramos a la frontera. Y tenemos que mirar a la comunidad de origen, qué está pasando ahí. Y yo, por ejemplo, en San Mateo Solco, lo que hicimos es que los de Filadelfia, incluso había empresarios que empleaban a migrantes de Puebla, todo en regla, que me ayudaron a llevar, por ejemplo, el campo deportivo, que tuvieron una relación con otra escuela de Filadelfia, les pintaron los murales, les pusieron otros salones de clase. Y por ahí me encontré una tesis doctoral en donde desde el primer año que empezaron los trabajos en la preparatoria de San Mateo Solco, los niños dejaron de migrar, nada más por ver cómo estaba la preparatoria. Dejaron de migrar, fue cero. ¿Qué podemos hacer? Mirar a las comunidades de origen, mucho más allá del tres por uno o cuatro por uno, sino un poquito más allá, que nos permita, por un lado, que ya no salgan los niños y la otra, ojalá que todo el que quiera regresar, regrese, no de manera deportada, sino que quiera regresar. Entonces, mi planteamiento es, volteemos a las comunidades de origen, menos a la frontera, mucho más a las comunidades de origen, que nos va a permitir una relación muy duradera. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Arturo. Gracias. Buenas tardes. ¿Quién me anda preguntando? Ah, perdón. Bueno, es una buena pregunta al final. Tengo varios comentarios. Sí. Soy Antonio Pascasio, mexicano. Me siento triste en México. Es una vergüenza lo que ha sucedido en los últimos años en México. Y dentro de esas cosas he visto que el concepto de trascender dignamente se ha perdido. Los políticos en México trascienden, no por lo bueno, sino por lo malo, y no les importa. No les importa. Los siguen haciendo lo mismo. Estamos en el peor momento de la historia de México, con la corrupción, con la protección que se le da a toda esta gente, porque los gobernadores se han dedicado a recibir dinero para darlo a los partidos para sus campañas políticas y para quedarse con él también. Bien, yo tenía una gran ilusión, no se me ha terminado, cuando supe que usted estaba pensando en postularse para candidato de presidente de la República. Sigo estando interesado. Pero se me ha movido un poco el piso, porque cuando se ha dividido el partido, se ha dividido la posibilidad. No sé cómo se anaya, no me interesa mucho. Lo que sí veo es que lo atacan por una cosa que ni siquiera es política, ni siquiera es de dinero del gobierno, por una venta de un bien inmueble en donde el comprador aparentemente hizo algo chueco y a él le han echado toda esa culpa. Yo no soy, yo no soy, yo no tengo limitación para hablar. Sí, exacto, no hay problema. Yo puedo decir lo que quiero. La limitada soy yo, entonces no hay problema. Sí, la limitada soy yo. No, sí, eso sí. Entonces, la situación en México es muy fea, es muy difícil, es complicada. Mucha gente se ha ido de México y lo veo en mi familia, han emigrado fuera de México porque no están contentos, ni ven un futuro claro, ni ven un futuro promisorio para sus intereses. El comentario final, y es para análisis, y no lo conteste porque no puede, es, ¿qué van a hacer ustedes si anaya? Pues son del mismo partido, aunque se haya salido del PAN, sí que se ha salido del PAN, porque es el espíritu. Yo conozco los estados ámano y conozco mucha gente del partido, gente de primera. Entonces, yo le pediría a usted, y no están allá, se lo pediría igual a él, de que reconsideraran su actitud en un futuro, viendo la situación de las encuestas o del interés de la gente por votar, y veran una unión, una unión que puede ser muy importante para México. Eso es todo, gracias. Vamos a tomar otras dos preguntas, otra pregunta había por allá atrás, el joven de Anteojos, Arturo, y luego por allá, no sé, pero, acá atrás, acá atrás, perdón. Levántenme la mano, porque si no me, si no parece que yo estoy escogiendo a alguien. Sí, allá atrás el joven, y ahorita, ahorita. Hola, soy Guillermo Nogueira, un estudiante y ciudadano. ¿Dónde estás, Guillermo? ¿Te levantas, Guillermo? Ay, gracias, perdón, Guillermo, pero es que no… Claro. Usted habló sobre teniendo un medio ambiente compartido, y la importancia de las comunidades que toman iniciativas para proteger nuestros recursos compartidos. Pero muchas veces esas relaciones son difíciles de tener, gracias a las separaciones que existen, físicas, políticas y hasta culturales. ¿Tiene usted un plan en mente para tener tales relaciones y sobrepasar esos obstáculos en nombre de nuestro medio ambiente? Para el medio ambiente. Allá. Sí. ¿Te identificas, por favor, te paras, hermanita, para verte? Hola, mi nombre es Susana Barajas, soy mexicana, pero vivo aquí en Estados Unidos, soy empleada aquí de UC San Diego Campus. Mi pregunta es sobre cómo podemos promover más para que las mujeres, no solamente mexicanas, sino mujeres que viven aquí en Estados Unidos, que somos mexicanas, promoverla para poder postularnos para posiciones en política, y que creo yo definitivamente que es algo que puede tomar impacto en cuestiones de los ciudadanos en general. Muchas gracias, Susana. A ver, Antonio… Luego hablamos. Porque sí, sí, realmente, digamos… Sí, pero bueno, digamos, yo sí estoy limitada a algunas cosas, de verdad lo lamento, y sí quiero decirles que imagínense los niveles de restricción, desgraciadamente, muchas… los códigos electorales en México siempre he dicho que se hicieron para que no pase lo que acababa de pasar en la elección, en lugar de pensar en una visión más amplia. Y yo en los derechos políticos, en todos los derechos, porque en todos los derechos hay que pensarlo así, en todos los derechos hay que pensar en libertades, en lugar de restricciones. Pero bueno, así está la ley, lo lamento enormemente, lo veíamos, lo revisábamos, y realmente prefiero ser cuidadosa en ello. Y además tengo claridad en que no puedo hablar lo que haría. Y por lo mismo te diría, Guillermo, nada más que yo creo que hay muchas cosas que ya han funcionado. La Comisión del Agua, por ejemplo, la Binacional, es una comisión muy autónoma y funciona, y se le respeta. Entonces, deberían intentarse incluso en las fronteras ese tipo de cosas. Al final de cuentas, el medio ambiente, tú dices, bueno, nos puede separar la cultura o la frontera, pero en realidad el medio ambiente es compartido, realmente compartido. Y si México no cuida a su aire, pues le tocará, desde luego le tocará al mundo entero. Y si no cuidamos nuestro subsuelo, pues también es contra todos. Y si no cuidamos entre todos nosotros lo del cambio climático, que estoy convencida, no sólo que existe, sino que debemos actuar contra el cambio climático, pues en realidad lo perdemos todos. Y hay una economía verde que tenemos vocación en los dos países, porque tenemos además una enorme vocación en los dos países de una economía que sea cuidadosa del medio ambiente. Porque yo parto de la idea que el crecimiento económico no excluye, no excluye el cuidado del medio ambiente, al contrario, es lo que conocemos como desarrollo humano sustentable, donde podemos crecer cuidando las cosas y sin comprometer a las generaciones futuras. Y eso obviamente es una obligación de ser humano y no sólo de dos gobiernos o de dos naciones. En lo que respecta a la relación, tenemos que tomar en cuenta las buenas prácticas. Una de ellas, estoy convencida, que es la del agua, en la parte bilateral. Pero sí quiero decirte que cada vez los niños, las nuevas generaciones están más convencidos, los jóvenes del medio ambiente. Y que incluso como se han venido desarrollando universidades, programas de estudio, han protegido, ha habido una línea muy clara de aquellas que cuidan el medio ambiente. Lo veo yo en universidades como en Chihuahua, la industria maderera, que está cuidando el medio ambiente, que hay un esfuerzo enorme de maestros, de rectores, que están enseñando a cuidar el medio ambiente y que el crecimiento económico no tiene por qué excluirlo, al contrario. Qué difícil es contestar varias preguntas. Ahora, Susana, entonces me voy a referir. Primero, hay una cosa muy sencilla y muy básica. Si la política tiene que ver con situación de hombres y mujeres, pues quien tiene que resolver los problemas que hay en una sociedad son los hombres y las mujeres. Ni sólo las mujeres, ni sólo los hombres, pero así es, los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres. Pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Las mujeres tenemos menos redes de poder. No lo saben, pero eso es lo que les convendría más que hubiera. Pero tenemos menos redes de poder, menos redes de dinero. Y eso lo tenemos que saber nosotras cada vez que decidimos. Y, por supuesto, requiere de una solidaridad de las mujeres. Entonces, yo estoy convencida que si tú quieres lanzarte a una candidatura, cuenta con mujeres, porque te van a entender muy bien. No vas a gobernar o no vas a ser sólo para mujeres, pero cuenta con ellas. Otro de los temas es que muchas de las mujeres no quieren porque creen que no pueden. No sólo en términos familiares, para términos familiares o de vida, las mujeres necesitamos planear las cosas antes. Los hombres no sé por qué pueden abrir la puerta e irse, e irse de candidatos y lo que sea. Las mujeres no planeamos más las cosas, cosa que a la hora, pues no está mal tenerlo de cualidad. Pero lo cierto es, de lo que yo me he encontrado, y ahora sí voy a explicar un poquito más de mi vida, en mi trabajo con las mujeres, es que a mí me costaba mucho trabajo convencer a las mujeres que podían ser candidatas. Es que yo no puedo, es que yo no estudié lo suficiente, es que yo no hablo bien. Ahí honestamente les decía, y volteé a ver a aquellos y no me digas que hablan muy bien. Pero la autoestima es muy baja. Y yo les tengo que decir a las mujeres, sí, atrévete. Y hay un estudio muy interesante que a mí me gusta mucho, que decía, por ejemplo, que decía la de Joe Pardí, que las mujeres que iban a un concurso de hombres y de mujeres, yo creo que Joe Pardí, y daba la mitad de hombres y de mujeres por política a la empresa, o la política del propio equipo, del propio programa. Las mujeres les iba mejor, pero los primeros premios eran de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres planeaban, y una vez que tenían para la casa, para la universidad de sus hijos, terminaban. Con permiso, yo ya me voy, yo ya gané, ya me voy. Cállame los hombres, decían, pues la siguiente. Ganaban pocos, pero llegaban más al premio mayor. Entonces, cada vez que quieras tú decidir si vas o no vas, si decides no vas, pasa adelante, solo que revisa por qué estás diciendo que no. Si es por no tomar riesgo, si es porque te da miedo, o porque si es porque no quieres, si es porque no quieres, no hay problema. Pero si es porque sientes que no eres capaz, o que te da miedo, revísalo. Y en cuanto de lo que no son capaces, había un estudio que decía que había mujeres, vaya, que las mujeres para querer un cargo necesitaban estar como el 85% seguras de que lo podían ejercer bien, que tenían todos los elementos para ejercerlo bien. En los hombres, muérete la envidia. 10% era suficiente. Entonces, yo te pido que si te quieren lanzar, lánzate. Lánzate, por favor. Y les pido a todas ellas que no le tengan miedo a la toma de decisiones en las empresas, en las universidades, y por supuesto en la política. Porque es para el bien de las mujeres, sí, pero sobre todo para el bien de las mujeres y de los hombres. Vamos a hacerle un gran favor cuando dividimos la toma de decisiones o cuando nos unimos en la toma de decisiones. Que si te quieres lanzar, adelante. Una última ronda. Empezamos allá con la señora, el ingeniero Gurría, y por aquí adelante. Allá atrás también. Tú, Arturo, muévete, porque si no se nos acaba el tiempo. Les pediría brevedad, por favor. I'm Rosemary Straley, a resident here of San Diego. It is thrilling to see and hear a strong, smart, qualified woman running for president of Mexico. Thank you. Thank you, thank you. Lo voy a apuntar. Once upon a time, we had a woman who ran for president of the United States. I'm just wondering if you know Hillary and whether her example inspired you. Muchas gracias. Margarita, ¿te parece que tenemos otras dos preguntas? Ok. Para cerrar la ronda. Allá atrás, joven de la gorra. Hola, mi nombre es Francisco Peralta, soy un estudiante de San Diego City College. He vivido aquí en los últimos 17 años. Vivo aquí en San Diego indocumentado. Estoy a la mitad de mi carrera. Y le quería preguntar como ciudadana y como paisana, si usted estuviera en mi situación, ¿usted qué haría? A ver, vamos a… Me habían pedido la palabra por aquí. Arturo, al ingeniero Gurría y acabamos acá. Aquí está. Gurría. Pues esta es una pregunta mucho menos, se suda, pero la verdad de las cosas quisiéramos que nos platicara un poco sobre usted y qué fue lo que hizo o determinó este interés para tratar de hacer el bien común. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Marcela, Radio Fórmula, Baja California. No podemos hacer. Perdón. Perdóname, Marcela, avisé que no podían los periodistas preguntar. Yo asumo la responsabilidad. Yo los invité a ustedes, pero tenemos un… Es muy complicado esto. Yo asumo toda la responsabilidad. No, Margarita. Lo siento, Marcela. y yo personalmente te invité. Disculpa. Aquí traigo otra. Bueno, Rosemary, muchísimas gracias. Sí la vas a traducir, ¿verdad? Siempre que hay una mujer buscando una decisión, buscando estar en puestos de decisión, siempre será inspirador. Y recuerdo el último discurso que escuchamos de ella, que ojalá las niñas vieran esa posibilidad. Y, desde luego, esa es una inspiración para todas las mujeres, por supuesto, y seguí muy de cerca y seguí muy de cerca la campaña. También te voy a decir no sólo porque ella decidió eso, sino porque ella estuvo en todo, en Beijing y en todo lo que era plataforma de promoción de las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, fue un poco más allá de su propia voluntad de ser candidata, ¿no? Es decir, que ya cuando fue candidata ya había sido inspiradora de muchas mujeres. Entonces, muchas gracias, Rose. Y gracias por las piropos o las alabanzas, te lo agradezco mucho, Rose. Ahora, Francisco, yo seguiría mis sueños y ojalá el Estado mexicano te acompañe. Y, bueno, muchas gracias. Yo soy Margarita Zavala. Desde… Yo entré a la política a los 16 años. Entré a la oposición. Entré por las luchas de las libertades. Y claro que además me fui inspirando de hombres y mujeres que trabajaron por la democracia. Leí a don Miguel Estrada y Turbide. Y de hecho, tengo a los nietos conmigo. Y son amigos míos. Y por supuesto, me inspiré en tu padre también. Y en muchos hombres y mujeres que los vi luchar por la democracia y las libertades de mi país. Cuando yo entré a la política no recibíamos financiamiento público y era muy difícil y por lo visto usted lo sabe, hacer política con libertad. Entonces, en realidad, yo me llené de una energía y de una inspiración de valentía. De tal manera que yo estoy convencida que a los países solo lo sacan adelante la gente valiente. Y los grandes retos solo salen adelante cuando la gente valiente se decide a hacer las cosas. Lo aprendí desde los 16 años. Fui a mis primeras campañas y estuve en 1988 en donde inició ya lo que era la transición democrática del país. Ya para esas alturas ya conocía lo que era la resistencia civil que había iniciado en Chihuahua y después en Durango y además también en Nuevo León. Pero la transición democrática a partir de esa elección de 1988 marca mi vida porque además es mi primer voto. Mi primer voto fue por Maquillo. Yo ayuné en Reforma en el Ángel de la Independencia. Bueno, yo tenía 20 años, 19 años no me iba a perder esa oportunidad y por supuesto acampé en el Ángel de la Independencia para luchar por una reforma electoral en donde hubiera credencial de elector con una fotografía y muchas cosas que a ustedes a lo mejor les parece que era increíble que estuviéramos luchando por ello pero lo luchamos y poco a poco fui viendo la transformación del país. Ahora, ¿qué me decidió entrar a un partido de oposición al PAN? Pues decidí qué era lo correcto, qué era lo congruente a mis principios y a mis convicciones y es un poco alguna vez ley de Martin Luther King que decía quien digamos quien le gusta acomodarse va a preguntar si es seguro quien es quien es más vanidoso podría decir si le sirve si es popular pero cuando alguien y así fui formada por mis padres y también por muchos hombres y mujeres que están en esa organización cuando alguien sigue su conciencia se pregunta si es lo correcto y así he decidido mi vida eso no lo correcto si voy a ser cómplice o no de una decisión qué es lo que tengo que seguir qué es lo que tengo que caminar y al final de cuentas esas preguntas universales quién soy a dónde voy qué es lo que qué es lo correcto para conseguir lo que quiero que son preguntas universales se las plantea alguien en una familia alguien en una profesión y se las debe plantear el ser humano en la política y así fui decidiendo mi vida en la política pero en la raíz la traigo de unos padres que me enseñaron a amar a México y a servir a México y me enseñaron a eso como decía un amigo como si fuera respirar natural así decidí mi carrera creyendo creyendo en la justicia creyendo en darle a cada quien lo suyo en imaginarme una impartición de justicia en mi país por eso escogí derecho y cada uno de mis trabajos y cada una de mis tesis fue en relación a mi país y mi tesis por ejemplo fue de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía el centro del país y ahí han estado todas mis decisiones y eso y los invito también a todos a poner en el centro a su propia patria ponerla en el centro para ayudar al otro para servir al otro y de verdad van a ser más felices de lo que ustedes creen esa soy yo muchísimas gracias muchísimas gracias Margarita muchísimas yo traje ahorita que estaba yo viendo nada más unos cambios déjenme nada más recordar recordar algo que decía García Rodríguez Montalvo que en 1510 en España pues apenas se sabía de las Indias y quería terminar también con esto él en 1510 publicaba una obra en Sevilla y decía saber que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California muy cerca de un costado del paraíso terrenal por supuesto que esa isla era imaginaria pero era rica y bella como es California muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.